No importa la luz, sobran palabras, acaricia mi espalda Así es el espacio, palmo a palmo en una piel, ahoguemos juntos el placer Libérate, y entrégate, libérate, y olvídate Todo esto es amor Amor sin barreras, amor sin fronteras, amor de un amigo, amor libre Respira profundo, nunca lo dejo, olvídate del mundo, de tu trudez Y bésame despacio, palmo a palmo en una piel, ahoguemos juntos el placer Libérate, y entrégate, libérate, y olvídate Todo esto es amor Amor sin promesas, amor sin fronteras, amor sin fronteras, amor sin fronteras No importa la luz, sobran palabras, oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.